¡Continuamos! Michivilca Para los que piensan que el amor no es una casualidad ¡Vamos! ¡Avahí! Los que se enamoran de verdad Para Frank Rojas Félix Alvarado Arriba, arriba, Cerro de Pasto Michivilca Toda la vida Y a la cancha ¡Ajá! Para todos ustedes ¡Vamos, Donis! Casualidad quiere llamar A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer ¡A ver, chica, que se escuche! Casualidad quiere llamar ¡Fuerte! A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer ¡Ajá! Casual no fue, no fue casual ¡No! Tomamos pastos, amorcito Es la verdad ¡Te quiero! Casual no fue, no fue casual ¡Jamás! Tomamos pastos, cariñito Es la verdad ¡¿Qué podemos hacer?! ¡Ay, el amor, el amor! ¡Ajá! Que se escuche! ¡Ajá, el amor, el amor! A ese encuentro que tuvimos ¡No fue casual ¡No! ¡Vamos, muchachos! El grupo Casualidad ¡Gracias! ¡Con el menú entero! ¡Ajá! 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 Los que se han enamorado por casualidad Los caballeros Ahora, ¿cómo dicen? Dirás tal vez, tú pensarás Que nuestro amor se fantasía y de casualidad Que se llora, ya vamos a toda la vida Dirás tal vez, tú pensarás Que nuestro amor se fantasía y de casualidad ¿Sabes, cariño? Te digo, pues Hermanos, ¿qué tal de ignorar ya nuestro amor? ¿Sabes, cariño? Te digo, pues Nacimos uno para el otro, ¿qué pasa? Las casualidades, las casualidades también pueden suceder Miramos si tú me estás queriendo, mirar lo nunca, nunca podrás Garibondino, sigue, sigue ¿Sabes, cariño? Te digo, pues Miramos si tú me estás queriendo, mirar lo nunca, nunca podrás Y arriba arriba, sigue, sigue, vamos corazóncito, para los amores de casco, amigas, la gente linda de Tanaña, arriba los bracitos, palmas, palmas arriba, precios brazos arriba, ahí, 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 eso sí. Ahí, ahí, se fue, se fue, ahí, zapateaíto, zapateaíto, zapatito, 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 dale, dale, zapatea, 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 linda, que bonito, vamos Doris. Esa puertecita, otra puertecita, esa puertecita, dale, dale. Ese pasito a pasito, ese pasito a pasito, de costadito, dale, dale. Si tu da más, tu da más, tu da más, tu da más. Dale, dale. Eso. ¡Gracias!